El leasing habitacional es una herramienta que permite que mientras un hogar usa la vivienda, pague un canon de arrendamiento al banco o compañía de financiamiento durante un plazo convenido. Al vencimiento de ese contrato, la familia puede adquirir la vivienda. Al leasing habitacional se le conoce como arriendo con opción de compra. Para facilitar que los colombianos más pobres del país accedan más fácil a esta medida, el Gobierno Nacional reglamentó que los subsidios familiares de vivienda pueden aplicarse a contratos del leasing habitacional. Las bondades son las siguientes. Uno, con un leasing habitacional la familia puede adquirir un inmueble de mayor valor, un inmueble que se pueda acercar mucho más a sus expectativas, siempre y cuando pueda pagar la cuota del leasing habitacional. La cuota del leasing habitacional le permite al hogar no solamente formalizarse porque entra al canal crediticio, sino a través de un pago de arrendamiento, del canon de arrendamiento, es como si estuviera pagando una cuota de crédito. Entonces, no tiene la deuda hipotecaria, tiene un compromiso de pago de arrendamiento como si estuviera arrendando, pero la vivienda progresivamente se va volviendo de su propiedad. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que puede utilizar un subsidio de vivienda para la adquisición de vivienda con un contrato de leasing habitacional, que antes no se podía hacer. También es posible que los recursos del subsidio familiar de vivienda se utilicen a la opción de compra de la unidad habitacional al finalizar el contrato de leasing. Lo que buscamos es que se impulse más el uso de esta figura porque ahora con el subsidio ya tienes garantizado un pedazo de la vivienda y eso le da certeza a todos los bancos que con ese subsidio podemos llegar hasta el 25% del valor de la vivienda de interés prioritario. Precisamente lo que esto permite es que se abra el mercado para las familias pobres del país, 35, 38, 40 millones de pesos, porque ¿qué es lo que está teniendo aquí el sistema financiero? La garantía de que el hogar entra y hace un case con una cota inicial, por ejemplo, de 16 millones de pesos. Las familias que apliquen al leasing también tendrán otros beneficios. Comienzas un contrato de arrendamiento o de leasing habitacional, no eres el propietario, no tienes la responsabilidad y la presión del predial. Todos los hogares de bajos recursos beneficiados con un subsidio familiar de vivienda asignado por Fonvivienda o por las cajas de compensación familiar y que no lo han hecho efectivo, podrán aplicarlo a un contrato de leasing habitacional. La entidad bancaria que ofrezca la medida deberá suscribir convenio con el Fondo Nacional de Vivienda, beneficiando así a más colombianos de escasos recursos que quieren ser propietarios de una vivienda digna.